Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, presenta Sabor a Ti, el vino del amor Si me dejas, soy juguete de tu engaño Pero sigo prisionera de este amor que me hace daño ¿Pero qué te pasa, Feliciano? ¿Estás temblando? ¿Tienes las manos transpiradas? Ah, si no pasa nada, es lo que pasa que me... Tengo un poco nervioso acá en estos lugares, ¿no? Bueno, pero dime, ¿qué es lo que me tienes que decir? Disculpen, ¿qué les puedo ofrecer? El embrujo de la Rosa, Cabernet Sauvignon, año 97, ¿tiene? ¿Sí? Eso, gracias ¿Tiene que ver con la Isabel Mandujano? No, no, no tiene nada que ver con la Isabel Mandujano, no, no, no Las cuestiones que está pensando, no, así es otra cuestión Entonces, pues Lo que yo le quiero decir es que es algo que es importante para mí, para mí Y para usted también, es re importante, creo yo ¿Para nuestro futuro? Para nuestro futuro Claro, exactamente Entonces yo, yo quisiera pedirle si es que usted... ¿Qué? ¿Perdón? Descorcho ahora la botella para que respire un poco ¿Y me sabe qué? No, descorcho ni una cuestión tampoco, si no nos vamos a quedar acá No, disculpe, no Sabes que no queremos, no vamos a querer, no más No, yo, yo, mire, yo trato de hacer todo lo posible Me vine a meter acá al restaurante, en la ciudad como le gusta a usted Porque es su ambiente, pero no me siento cómodo nomás acá ¿Te quieres ir? Sí Vámonos ¿Pero y a dónde? Da lo mismo Da lo mismo también Entonces, lo primero que usted que vamos a hacer ahora es ir a comprar una botella de vino Pero, ¿y tú te atreverías a vivir una aventura? ¿Cómo? Te gustaría entrar a una casa cerrada No se me atrevería a cualquier parte Salga de aquí Salga de aquí, le dije ¿Por qué no quieres que esté aquí en tu cuarto? Fuera de aquí Si no, voy a empezar a gritar Me traicionaste, Filomena Yo te entregué esa libreta hace años porque estaba seguro que tú nunca me ibas a fallar Y sin embargo, me traicionaste Bueno, ¿y si esa libreta era tan importante para usted? ¿Por qué no la destruyó cuanto correspondía, poñado? Porque yo pensé que esa libreta me podía salvar el pellejo en algún momento Pero ahora... No, Sanayo, salga de aquí, ¿quieres? Me traicionaste, Filomena Justamente tú es la persona que yo pensé que nunca me iba a fallar en este mundo Justamente tú Me traicionaste Déjeme Filomena Entre los dos Hoy ha nacido el verdadero amor Hoy te llevo aquí en mi corazón Aquí Aquí Una Ah, dos Oye, yo... ¿Te conté a quién tiene sabor este vino? No ¿Estás seguro que no? No Bueno, otro día te cuento ¡Sí, va! ¡Qué fallaste, Filomena! ¡Sálcate! ¡Sálcate! Grita todo lo que quieras, total, esta casa está vacía, nadie te puede escuchar, grita ¡Suelta de aquí, le dije! ¿Se puede saber qué es lo que estáis haciendo aquí, Max? Un refugio, gracias a Dios Max ¿Te aseguras que íbamos bien por aquí? Sí Sí Tienes que seguir derecho Esto se llama la Rayán ¿No lo vas a decir? ¿No? No Bueno, ahora lo vas a conocer Perdón ¿Y usted, papá? ¿Qué es lo que vino a hacer acá? Vine a hablar con la Filomena Vas a ver si sabía algo sobre Feliciano No, no, un refugio No sé nada, el cabro Todavía no me ha llamado Así son los hijos Malagradecidos Raro que tú digas eso, Max Tú Cuando tu propio hijo se culpó Para liberarte a ti Eso es algo de lo que no voy a discutir con usted No, yo tampoco lo voy a discutir Fuera de aquí Bueno, ¿y usted no oyó a su papá? Salga de aquí Y no me van a ganar a pedir explicaciones, señor Porque no pienso dársela Eso es algo que está por verse, Filomena Ya, sale de aquí Yo ya no reconozco a su hijo, ¿sabe? No le da el caso a lo que pasa que ahora Está suelta Yo también, pues Bueno, pero ya no te vas a volver a molestar No por esta noche, por lo menos Bueno, ¿y? ¿Es cierto que no nos habéis nada de Feliciano? No llamaba nada Feliciano, puedes entrar Oye, pero no sé, pues me da como no seguir estar acá Si es que esta casa no es ni siquiera suya No, no, quédate tranquilo Esta casa es de una destina mía del edificio Que se fue fuera de Santiago Entonces me dejó las llaves del departamento Y de acá Eso significa que estamos solos Completamente Me sobra el deseo Me sobra el manantial Y mi libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo ¿Qué hizo, mi dana? ¿Qué fue lo que hizo? Hoy quiero estar Mirándote a los ojos Sin hablar Este vino es tan rico Es como Tan único, mágico Por eso hay que luchar por salvar la viña Por el secreto ¿Por qué? No hablamos de trabajo ahora ¿Por qué no me cuentas lo que tenías que decirme? ¿De verdad quiere que se lo diga? Sí Cierra el ojo Pero bien cerrado No lo voy a abrir ¿Ya puedo abrirlo? No Hoy quiero estar Mirándote a los ojos Sin hablar Ahora los puedo abrir Usted se casaría conmigo Vuelve, Feliciano Vuelve O si no me voy a morir ¿Vuelve? No me haces nada O sea, no le gustó No, mi amor Mi amor Por supuesto que quiero casarme contigo Por supuesto Eso significa que acepto Sí, nunca te voy a dejar Y nunca más vamos a estar solos ¿Terminaste de sumar todos los depósitos? Sí, en eso estoy Solo me falta el aporte Que va a ser Javier Sí, sí, aquí está No se preocupe, don Refugio Vamos a recuperar sus líneas Se lo juro Ojalá, manana Dios quiera Dios te oiga Y no lo digo solo por mí Lo digo por mis trabajadores Y sobre todo por la familia de ellos Sí, vamos a demostrarle a Max y a Tomás Que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados Bueno, ¿y el remate cuándo es? Bueno, en un par de días Mi abogado quedó de avisarme Aquí está, Refugio Este sería el total de los dineros que habríamos Juntado Bueno No es mucho, pero Vamos a dar la pelea Vamos a tener que tener toda la suerte del mundo Vamos a necesitarla Eso se los adviero Sí, sí, sí Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Me enamoré de ser Gracias Y tú eres el agua ¿Qué hora es? ¿Y qué importa? La verdad que importa Estaba pensando que Que sería tan lindo poder mostrarle esta anilla a mi mamá Pero Ya no está La vida me enseñó a mí que No es fácil superar la muerte de la persona que uno quiere Hay que tratar de dejarlo un poco de tiempo ¿Qué? Felicia, no tienes que llamar a tu mamá Hablé con ella y estaba preocupada No solamente la voy a llamar La voy a ir a ver además Vamos a volver al campo en la casa miserosa ¿Estás hablando en serio, mi amor? Por supuesto que estoy hablando en serio ¿Por qué me voy a quedar haciendo acá en Santiago? ¿Qué vamos a hacer los dos acá en Santiago si a nosotros nos gustan otras cosas? Nos gustan las viñas, las parras, la tierra, el campo El invernadero Su invernadero Feliciano Prométeme que no me vas a dejar sola nunca Nunca, 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 nunca Nunca la voy a dejar sola No tengo ni va a qué prometérsela Ya volvemos It's been a long time since I've seen your face And it reminds me how you never left Along the way You make me say Look at you now Baby, you alright You've never been so fine And it makes you look good Look at you now Hoy en REC La búsqueda ofensiva de Patricio Yáñez Recupera a Branco Marca de Ormeño Falta Ahí está la acción Yáñez Pose la marca Lanzamiento de Kina Entrada del reto Deportes REC Grandes momentos Como en las mejores familias En el 13 hay diversidad Está 13C Donde compartimos con los amantes de la cultura Los viajes La buena cocina Y con los defensores del medio ambiente Sabemos que el agua dulce Se viene cada vez más escaso en nuestro planeta Así que tenemos la obligación de cuidarla Y REC Donde lo pasamos bien con los programas clásicos Esos que todos recordamos con cariño El pasado y el futuro La nostalgia y la capacidad de soñar Todo en una misma familia Que, que, que Tú sabes que yo A mí esto me vuelve loco, compadre Me vuelve loco REC Y 13C Porque estamos aquí para compartir Pídelos a tu cable operador Cada semana En Conciertos REC Los mejores éxitos en la voz de grandes artistas Alejandro Sanz Pablo Ruiz Roberto Carlos Gloria Simonetti Paul Anka Rafaela Carrá Los prisioneros Sergio Dalma Y puntos más Todos los jueves Conciertos REC Estás viendo Sabor a ti Soy un brava de este amor Que me hace daño Candelaria Candelaria Solano Salmiento Papá, cállese Que estamos en un hospital Quiero un poquito Quiero conocer a mi nieta Candelaria Papá Escúcheme La niñita no lo va a escuchar ¿Me entiendes? ¿Por qué no llevas al abuelo A ver a su nieta? Ay, ma Yo Yo puedo ir Má, yo vuelvo a conocer A la piccola bambina Por favor Má, yo Yo me siento parte De esta familia Yo creo que ella debería entrar No, además nosotros Ya entramos todos Tú no te metas Amparo, por favor Vigilita, por favor Perdón Pero usted no se meta ¿Por favor? Sí, porque la Rafaela La ha hecho más Que cualquiera de usted Por la familia Ella fue capaz De viajar de detalle Hasta acá Para acompañar a don Juan Ella la atiende No lo deja sola Lo escucha Todo el día Incluso se puso Comprada Cuando la cosa estaba mala Yo no entiendo Por qué Ninguno de ustedes Lo respeta Yo cuento que usted Rafaela Con todo mi respeto Tiene todo el derecho Del mundo A pasar a salvar A Antonio Y desconocer Al hijo Del joven Julián Moncho Tienes toda la razón Vigilita Venga conmigo Vamos Ya Listo Anda a conocer A los niños Estás a la curada Ah, excusa Amor Tranquilo, tranquilo Por favor No me tengo que estudiar No, aquí déjame decirte algo Nunca Te había oído hablar así Me emocioné Ok, cuando las cosas son injustas A mí no me gustan A mí no me gustan O sea, se me sale lindo Que tengo aquí No me gustan No me gustan Por favor Por favor Ay, abrázeme Ya estoy metido en esto Porque no me quiero quedar Fuera de lo moderno Eso Mujer Por Dios ¿Por qué esa cara? Ay Es que no dormí nada anoche Si vengo a hablar con usted Padre Es porque Tranquila 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 ¿Qué pasa? Sobre la muerte de De Ornella Lombardi Ma papá Tranquilo Por favor No me voy a echar Da aquí Está la vida La vida El milagro tan sutil Y maravilloso De la vida Tan linda Mi nieta Ay Bebé No pico La bambina No un angelito Es igual A la tía Dudo Mi caso Mano Verrico Tía Oh no Se parece una fiel A la tía Lala ¿Te acuerdas? La tía Lala De mi abuelo Plutarco Bueno Calla papá Igual a la Antonia Preciosa En realidad Es una niña preciosa Preciosa Papito 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 me gustaría Que habláramos sobre Sabes Julián Si Yo creo que En realidad Yo no tengo ningún derecho A intervenir Es una elección Que tienen que Que tener ustedes Gracias papá Gracias papá Qué bueno que lo entiendas Qué bueno Aunque Candelaria Es un hombre precioso Ya papá Mírala Mírala Hola ¿Cómo están? Hola ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Bueno Necesito ubicar a Juan ¿Y para qué? Bueno Tengo un asunto privado con él Para que usted sepa El papá no tiene nada privado Con alguno de sus hijos Con ustedes Bernabé Pero conmigo sí ¿Sabe que él entró Hace poco a ver a la niña Pero debes salir luego? Oigan entonces No lo voy a esperar ¿Y tú por qué tanta amabilidad? ¿Sabe qué? A mí me gustaría que pasáramos Por la clínica de la De la Isabel Donde se tienen que hacer los exámenes Sí, por supuesto Quiero saber si toda esta cuestión Es verdad o es mentira Amor ¿Y qué pasaría si ella? Si ella estuviera mintiendo No sé Pues yo creo que toda esta cuestión Es pura mentira Esto tiene que ser mentira Tiene que ser mentira Todo que puedo ser Y con rayo de sol Despertarte a mi amor ¿Usted también está pensado conmigo? No, 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 yo no sé No, distinto Te ha cambiado mucho O sea, antes tenía que... Antes usted... Antes usted tenía carácter Ahora tiene carácter malo Más carácter La señorita Isabel Mandujano ¿Cómo usted la acompaña Cuando ella se los hizo? Ah, sí ¿De qué pasa algo con eso? Acompáñeme, por favor Sí, yo la espero acá Yo... Yo no me daba cuenta Que estaba enamorada De Gonzalo, qué veo O sea, yo casi no tenía relación Con él cuando él vivía Con Rosa aquí Pero cuando se fue Y yo enviudé Y él empezó a tener negocios Con Max y con Ornela Ahí nos hicimos más amigos Gonzalo ¿Qué tuvo la culpa de la... De la muerte de ella? No estoy segura, padre Pero yo creo que sí Yo nunca supe Qué tipo de negocios Tenían ellos tres Pero... Es un hecho que Gonzalo, Ornela y Max Estaban metidos En algo muy sucio Siempre se reunían En el laboratorio de Gonzalo ¿Usted lo conoce? Yo llevé a Ángela allá Bueno, y todas sus reuniones secretas Eran ahí Dios santo La imagen que yo tenía De Gonzalo que veo Acaba de destruirse Derrumbarse Siempre pensé que era Que era un hombre sabio Un científico Un hombre dedicado A su trabajo Pero... Yo estoy segura Que lo que pasó Fue que las relaciones Entre Ornela Y Gonzalo Eran cada vez más violentas Se llevaban pésimo Incluso Ornela Lo amenazó Con denunciarlo A su padre A Bruno Lombardi Y esa fue La gota Que colgó el vaso Bueno, y... Y por eso Por eso la mató No me consta Pero... A los pocos días De esa amenaza Ornela Apareció muerta Gonzalo Dios santo Y Max Max tuvo alguna Alguna responsabilidad En ese asesinato Ay, padre No me consta Pero... Max en esa época Hacía todo Lo que Gonzalo Le pedía Todo lo que Él le decía Todo Puri Puri Vamos a ir A ese laboratorio Ahora Hay que aclarar Hay que aclarar Todo esto ¿Sí? El laboratorio ¿Estás preocupado, mi amor? Se va a estar bien, ¿verdad? Va a estar todo bien Pero no se ponga nervioso Gracias, mi hijita Gracias ¿La vio, bonita? ¿Le gustó? Yo creo que la candelaria Perdón, mi hijita Que acabo de hablar con Julián Y le prometí Que yo no iba a intervenir Para nada en esto del nombre Ustedes son una pareja adulta Ustedes sabrán Qué nombre le ponen a la niña, ¿no? Gracias, papá ¿Ves que todas las cosas Van a empezar a cambiar? Igual, candelaria Es un bonito nombre ¿Lo dice en serio, mi hijita? ¿Sí? O sea No es un nombre Que a mí se me hubiera ocurrido Pero encuentro que es distinto Es especial Tiene personalidad Y sobre todo Que cuando su abuelo la nombre Va a estar tan emocionado Y tan contento Usted es un pan de Dios, mi linda Qué emoción Se merece más flores, mi hijita Me puede mandar Qué bueno que vino usted ¿Me deja pasar, por favor? Sabe que la viejita Está recibiendo los exámenes Que usted se hizo ¿Qué? Que una enfermira La vino a buscar a usted Para hablar con el doctor Pero como Y él la había acompañado a usted A ella se lo van a pasar ¿Pero por qué? Yo no quiero que nadie vea Esos exámenes Bueno, no sé Pero yo creo que se la pasaron ya Ah, Isabel Es que bueno que llegaste Me entregaron tu exámen Esto es mío Sí, yo sé Pero si quiere Yo te ayudo Y lo podemos revisar, ¿no? Yo no quiero leer con nadie Yo no quiero que nadie vea estos exámenes Isabel, la otra noche Tú perdiste la conciencia ¿No es normal que una mujer Se debaña así como si... No te metas en mi vida ¿Ah? Pero, Feliciano Feliciano Si no te metas, he dicho Perdóname, Feliciano Fue el que me pidió Que te acompañaras A Feliciano No me lo dejas a mí ¿Qué? Feliciano Le entregaron los exámenes ¡Cállate! Deme su exámen, Isabel ¿Pero qué pasó aquí? No lo sé, padre Esto no estaba así la última vez que yo vine De hecho, el laboratorio de Gonzalo quedó intacto después de su muerte Si no me crees, pregúntele a Ángela No, entonces ya está claro que algo pasó aquí, hombre Alguien vino y lo destruyó ¿Alguien? Alguien que quiere borrar evidencias ¿En quién está pensando, padre? ¿Hasta cuándo me persiguen? Padre, espéreme Voy con usted Viene especialmente del campo para hablar con usted ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Nada, usted nada ¿Cómo está el pulso? Un poquito tiritón Pero se me va a pasar Siempre me duele un poco cuando me viene ¿Usted le tiene miedo a las agujas? No, creo que no Entonces le importaría que yo le hiciera un examen de sangre, Juan ¿Por qué? ¿Estoy enfermo? No, eso es lo que quiero averiguar Le importaría sacarse un poco de sangre Ah, no, no No, entonces cálmese, cálmese Venga conmigo Ya volvemos It's been a long time since I've seen your fate And it reminds me how you never left Along the way You make me say Look at you now Baby, you alright You've never been so fine And it makes just a good Look at you now Como en las mejores familias En el 3C hay diversidad Está 13C Donde compartimos con los amantes de la cultura Los viajes, la buena cocina Y con los defensores del medio ambiente Sabemos que el agua dulce Se viene cada vez más escaso en nuestro planeta Así es que tenemos la obligación de cuidarnos Y REG Donde lo pasamos bien con los programas clásicos Esos que todos recordamos con cariño El pasado y el futuro La nostalgia y la capacidad de soñar Todo en una misma familia Que, 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 tú sabes que yo A mí esto me vuelve loco, compadre Y me vuelve loco Trek y 3C Porque estamos aquí para compartir Pídelos a tu cable operador Estás viendo Sabor a ti ¿No duele? No, no duele, Juan Se lo prometo Creo que yo nunca me he hecho este examen No, no, nunca ¿No que yo soy tan sanito? Bueno, es precisamente lo que yo creo Entonces, si yo soy tan sano, padre ¿Por qué me quiere sacar sangre? Porque tengo algunas ideas, Juan Que necesito confirmar con su examen de sangre Ahora cálmese, cálmese, por favor Hasta luego, Manana Gracias, Javier Supongo que Tú te has quedado muchas veces mirando así el retrato de Rosa Muchas veces, sí ¿Y a mí? ¿A mí me has mirado sin que yo me dé cuenta? Sí, también te he mirado Sin que te dé cuenta Refugio No, por favor, Son Yo no quiero discutir contigo sobre eso No, yo Lo que menos quiero es discutir contigo Pero tampoco quiero competir con la Rosa No puedo competir contra un fantasma Contra una Imagen No puedo Saldría siempre perdiendo Pero ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué Refugio, no puedes compartir ese amor por la Rosa conmigo? No quiero perderte No quiero perderte Prefiero que me ames Aún sabiendo que todavía quieres a la Rosa A perderte Ay, pero mamá Estás como loquita ¿Cómo voy a echar de menos a alguien que ni siquiera conocí? ¿Qué quieres que haga? Pues sí, de menos al halcón ¿Al halcón, señora? Pero el halcón no era el caballero, Mac Madura, vieja ¿Mi papá era el halcón? Sí, pues Y lo he hecho de menos ¿En serio? No, lindo Al halcón Se supone que son los mismos No son las mismas personas O sea Sí son Pero no son Porque Porque el halcón Era amoroso Se fija Preocupado por mí Me hacía reír Me levantaba el ánimo Mientras que su papá nunca me ha levantado el ánimo Nunca se ha preocupado por mí Oiga, señores ¿Y le ha dicho el caballero todas esas cosas? ¿Le ha dicho a un Mac Lo importante que es por usted el halcón? ¿Dice? ¿La viste? Sí, mi amor ¿Está bien? Está bien Perfecto Antonio, te quiero dar las gracias Por lo que hiciste con mi papá De verdad Ponerle candelaria a la guagua Fue un gesto maravilloso Ay, mi amor No, si de verdad Que lo pensé mejor Y encuentro que es un hombre Diferente, especial Eres tan linda, mi amor Te quiero tanto Yo también ¿Sabes lo que pasa? Que quiero ser mejor En serio, estuve pensando Estar tan cerca de la muerte Haberlo pasado tan mal Me hizo reflexionar sobre muchas cosas Y quiero ser una mujer Más tranquila, más calmada Pero mi amor Yo no quiero que cambie Te quiero tal cual Como antes Mi amor, es que yo quiero ser mejor ¿Te hago de malo querer ser mejor? Pero para qué, mi amor ¿Para qué va a cambiar? Cosito, mi chanchita linda ¿Cómo que es mi chanchita linda? ¿Me quiere decir que estoy gorda? Una forma indirecta Decirme que quede gorda después No, no, no Voy a descansar No, no, mi amor No, no lo estoy diciendo Porque esté gorda Deliciosa Te cuento una buena noticia Vino un doctor Y me dijo que lo más probable Es que me den de alta muy luego ¿Sí? Así que, ¿habís algo De nuestra casa nueva? Yo estaba leyendo ¿Qué pasa, refugio? No dije nada tan terrible, ¿no? Creo que estamos confundiendo las cosas, Sol Tal vez es mi culpa Tal vez Ha sido Mi actitud hacia ti la equivocada ¿Qué está queriendo decir? ¿Está queriendo decir que no me quieres? Quiero decir que Cualquier relación entre nosotros Es imposible ¿Por qué? Mi sentimiento está muerto Mi corazón Se lo llevó Rosa Bueno, entonces permíteme Que te ayude a recuperarlos Yo morí con Rosa Eso no es cierto Refugio No es cierto Yo Yo he sido besada por ti Yo he sentido Tú también has sentido Yo he sentido tus latidos de corazón Y ese corazón Y ese corazón ha estado latiendo por mi refugio No por la Rosa Yo no voy a permitir esto Lo siento No Refugio Yo no voy a permitir Que tú te destruyas Y te entierres en esa forma Te quiero demasiado para eso Entiéndame Yo no lo voy a... Buenas tardes, don refugio Ah, buenas tardes Disculpe ¿Interrumpí algo? ¿Por qué se queda callado, pues, mi amor? ¿No fue ese el trato? ¿Que cuando saliéramos de aquí con nuestra hija Lo haríamos a nuestra casa nueva? Sí Sí, sí Ese fue el trato, mi amor Bueno, ¿y? Entonces, ¿ha visto casa? Mi amorcito No te pongas ansiosa, ya ¿Cómo que ansiosa? No me pongo ansiosa Pero creo que no sabes El doctor me dice que me arde alta Y creo que no sé dónde me voy a vivir Ay, cuénteme ¿Por qué has visto casa o no, pues, Julián? Sí, sí, sí He visto casa, mi amor Cuénteme, cuénteme Cómo son grandes, chicas Con el techo así O el techo perro Y la pieza grande Con ventanala hasta el patio Porque tiene patio, ¿cierto? ¿Y? ¿Y? ¿Y qué, mi amor? Mi amor, cuénteme Alguna que le haya gustado Alguna que tenga una pieza grande Una pieza Ay, hay una súper bonita, mi amor Que te va a encantar ¿Verdad? ¿Precisa? Sí, es preciosa Por eso lo único Dijo que quiero salir luego de aquí Por mi amor, para ir a nuestra casa nueva Ay, tiene jacuzzi ¿Qué? Bueno, es chiquitito ¿Don Refugio? El remate de la viña del embrujo Se va a llevar a cabo En dos días más En Santiago Me parece muy importante Que si usted quiere participar Como un postor más Viaje conmigo ese día Y si... ¿Don Refugio? ¿Don Refugio? Sí, disculpe No estoy escuchando Bueno, le decía que El remate de la viña Se va a llevar a efecto Voy a recuperar mi viña Sí Vamos a hacer todo el intento De poder... Tengo que recuperar mi viña Lo vamos a hacer Don Refugio Pero... ¿Qué va a pasar con su nieto? ¿Va a ratificar su denuncia Contra Tomás? Ya volvemos Hoy en Red La búsqueda ofensiva De Patricio Yáñez Recupera Branco Marca de Ormeño Falta Ahí está la acción Yáñez Pose la marca Lanzamiento de tina Entrada del reto Deportes Rec Grandes momentos Esta semana En los últimos capítulos De Chica da Silva ¿Dónde se escondió Vuestra presencia? María Dolores Se marchó La figura del demonio Como dijo La señorita violante Vaya a arrestar a Chica Muy bien Se quedará aquí No quiero más vergüenza En esta familia ¿Cómo puede? Yo haré de todo Por su merced Chica José María Escríbale a mi comendador Y pídale que vuelva Deje que nos vayamos ¡Cierra la boca Pequeña mocosa! Está bien Es a mí A quien quiere vuestra merced Deje que se vayan Enviaré el informe Del proceso a Portugal Pero eso tardará mucho No importa La sentencia puede demorar Pero hay algo seguro Chica será condenada Chica da Silva De lunes a viernes Solo por Rec Estás viendo Sabor a ti Hoy estaba De este amor Que me hace daño Sol Qué bueno que llegaste Hola contigo Hola Juri Perdóname Pero es que es algo importante Quiero hablar con nadie Quiero estar sola Se trata de Max No quieren Enciéndeme Mi dama Yo ando con caleta de tiempo Dígamelo a mí Yo puedo escucharla Es que son cosas Que pasaron hace mucho tiempo A la hervita Cuando eras apenas Un recién nacido Pero igual Ahora puedo escucharla Son cosas Demasiado horribles Horrerosas Mi dama Sol Dama Sol por favor Qué bueno El Mac Yo voy a averiguar En qué movida Anda el loco del Mac Yo voy a averiguar Quiero ver ese sobre ¿Para qué? Tú sabes el diagnóstico Quiero verlo Isabel ya No te bastes con mi palabra Feliciano Oye ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio Con esos exámenes? Porque creemos que Isabel Nos está engañando Yo no estoy engañando A nadie Entonces déjenos leer el sobre No ¿Por qué te cuesta tanto Aclarar en mí? ¿Y ese anillo? Me lo regaló Feliciano Nos vamos a casar ¿Qué? ¿Qué es la policía? 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 Necesito hablar contigo Pero, pero, ¿qué es el suicidio? Escúchame El psicólogo le quiere hacer daño al papá ¿Qué? Ven Tengo que ver Yo pienso que Lo mejor es que ustedes Se hayan enterado por nosotros Y no por otra gente Tú no me puedes hacer esto Yo estoy Enamorado de la señorita Ángela Tú no me puedes hacer esto Feliciano Te odio Te odio Te odio Déjame 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 Sol Sol, por favor Ay, Uri Te ruego que no me moleste Ya te dije No quiero hablar con nadie Max es el asesino De las esposas de Juan ¿Qué? Ya no tengo dudas Sol Max es el asesino Él No me va a doler No me va a doler No, si no le va a doler, Juan ¿Y sabe por qué? No ¿Por qué la enfermera ya terminó? Ah ¿En serio? Muy bien ¿Ves? Se portó con un hombre ¿Ves? ¿Ves a ver qué está pasando aquí? Virginitas ¡Me sacaron sangre! ¿Y para qué? ¿Se puede saber qué pretende con el papá? Pásame, 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 pásame Ustedes no se van a casar, ¿me escucharon? No se van a casar, porque yo no lo voy a permitir ¿Qué tal? ¿Está totalmente loca? Tomá Tu examen ¿Quién vamos a hacer toda la verdad? Canal 13 Presentó Sabor a ti El vino del amor Sabor a ti